Celebramos hoy la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz Virgen y Mártir, Edith Stein. Pues esta mujer nació en Breslavia, en una región de Alemania, pero fue una mujer realmente intelectual, inteligente y al comienzo no era creyente y por su inteligencia empezó a descubrir a Dios que se manifestaba en ella. Pero algo interesante, murió Mártir en 1942 en el holocausto nazi, en Auschwitz, en Polonia. Fue una mujer que descubrió a Dios y es una mujer de una talla espiritual altísima. Busquen ustedes en cualquier lugar Santa Teresa Benedicta de la Cruz y van a leer unos escritos de profunda altura mística, descubrir a Dios y encontrarlo aún en la fragilidad de la condición humana, en la naturaleza, en todo lado. Edith Stein, pidámosle a ella, a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que nos ayude también a sumergirnos en el misterio de Dios y a descubrir que también nosotros estamos llamados a contemplarlo a Él y a dejarnos llenar por su amor. Por intercesión de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Señor, ayúdanos a seguir a tu amado Hijo Jesucristo y a dar la vida por Él. Bendice a todos a los que les llega este video y bendice también a todas las personas que continuamente te quieren buscar a través de su razón, a través de sus sentidos. Amén. Una herramienta muy útil para acercarse más a Dios y descubrirlo a Él es esta experiencia que hacemos a través de las redes sociales. Por eso es tan importante tus opiniones, tus sugerencias, el me gusta de la manita, el dedito arriba y también de que me sigas en mis redes sociales. ¡Gracias!